Esto es la fama en un minuto. Y estos son los bebés del 2015. Sasha Piquet M. Barak nació el 29 de enero del 2015 y llegó a este mundo en un embarazo por segunda ocasión de cesárea. Un varoncito al que nombraron Sasha porque es un hombre de origen griego y ruso que significa defensor de la humanidad. La princesa Charlotte nació el 4 de mayo. Es la hija de los duques de Cambridge a la cual nombraron princesa Carlota, Isabel, Diana, haciendo los honores a varias mujeres importantes en la familia real. En septiembre Silvia Navarro recibió una de sus mayores alegrías. León, si su hijito, su primogénito, llegó a su vida a través de una cesárea. El pasado 2 de diciembre los actores Elizabeth Gutiérrez y Jorge Salinas se convirtieron en padres y le dieron la bienvenida a sus mellizos niño y niña. Y para darle un poco de polémica a la pareja de Kim Kardashian y Kanye West recibieron el 5 de diciembre a su segundo hijo. Este es un varón al que nombraron Saint West, nombre que alborotó al público en general y que quieren decir en español San Oeste. ¡Qué barbaridad! Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.